Oigan, y que le cae el 20 a mucha gente ahora sobre la manipulación, gracias a las estupideces de una persona que ni siquiera sabe leer un guión o no sabe repetir lo que le indican en... Oigan, en Televisa, ¿cómo es que la gente sigue viendo Televisa y sigue indignando por Televisa? Cuando ya debería de estar en un extente. Yo hace años que no veo Televisa, me entero de estas cosas por las redes sociales y me llama mucho la atención cómo se indignan por un programa de Televisa. Ya nadie debería estar viendo esa cosa. Sin embargo, pues ahí están, ¿no? Entonces, atacan a Televisa, es un amor-odio, es como amor apache, ¿no? O sea, odio a Televisa, pero la veo para criticarla, entonces sigo generando rating. Bueno, pues resulta que sale esta muchachita, Andrea, que no sabe rebuznar porque no sabe la tonada seguramente. Y entonces, hay una brutal concientización de la gente que dice ¡Ay, nos manipulan en los programas! Sí, mijitos, pues quiero decirles que en todos los programas las marcas aparecen y aparentemente son como algo incidental, ¿no? Es como ver The Big Bang Theory y de pronto dicen ¡Voy por un Starbucks! Y la gente cree ¡Ay, es que los de Big Bang Theory toman Starbucks! ¡Ay, qué bueno debe de ser! ¡Ay, de veras la gente es tan pendeja en ese sentido! Los borregos no entienden esas cuestiones. Miren, tenemos que ir deteniendo ya este asunto de manipulación. Léanse y escuchen y vean los videos que hay sobre lo que dice Chomsky de la manipulación y van a entender todo lo que está ocurriendo, pero tenemos que dejar de estar ya en el circulito este de que si lo dice Televisa, vamos a criticarlo, apaga la Televisa. Miren, eso es un veneno que hay constante. Todos los programas se la pasan haciendo ese tipo de adoctrinamiento. Cualquier mencióncita, comentario, donde la cara la truena el locutor, ya está dando una opinión. Ya cuando Loret de Mola está dando una información y hace la cara de ¿Cómo ven? Ya te está manipulando, porque su deber sería estar completamente estoico dando la información. Pero le van moviendo a la opinión pública a través de los comentarios. Ahora salió esta muchachita, pues, este, tontita, ¿no? Que ni siquiera ya entendía lo que estaba diciendo con el otro vestido de una especie como wannabe hipster rosa, muy raro. Entonces, este, personajes muy raros diciendo estupideces, repitiendo idioteces, pagadas, ¿no? Pagadas por otros que de verdad les digo, o sea, los funcionarios de primer nivel que tiene el gobierno actual distan mucho de la inteligencia. Entonces, estas personas dicen que hablen de esto, ¿no? Y, pues, pasa lo que pasó con esta chavita, ¿no? Este, que la verdad yo le envío un mensaje solidario, porque debe ser horrible para sus descendientas o descendientes, no sé, que tiene hijos o hijas, que en la escuela digan Oye, tu mamá es una burra, debe ser horrible ese bullying para los chavitos. Ay, no, ahorita no les dicen nada, ya verán el video cuando crezcan. Ya verán cómo la mamá se prestaba todo esto, porque o es tonta o es vendida, ¿no? Entonces, este, qué horror, pero yo les encargo que le quitemos ya a Televisa el poder y que nos dediquemos también a analizar todo. Miren, en el cine está colmado de lo mismo. Llegas a ver películas y están ahí en medio de esas cosas y están pasando anuncios sugeridos. Entonces, despierten un poquito y comiencen a pensar. Apaga Televisa. Apaga Televisa. Acaba Televisa.